Esa gana se ve como mal, yo creo Tú tampoco tienes policía, tú tienes el tigre que es como el fracón tirador Pero cuando estamos jugando ese porno ya Tú vas aquí hermano, yo estoy con gente, ven Se tira gente aquí conmigo, ven Ven, ven, ven Baje uno, ven Pero está, está, está dado Pues está zarando Pues está zarando con la gente, disparándole Nada más le vi entre el tiro y se me acaban las balas ¿A dónde es que está? ¿La asusté a? Sí, pero me imagino que se va a tirar Pero él está muerto, muerto, muerto Está a poco, sí Lo maté con una mina que puse, loco Ese, ese mismo era porque ese murió de una vez ¿Te mataron? No, 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 yo lo he cogido No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Espérate, espérate, espérate No, no, hay gente ahí Hay gente ahí Vean si tú lo puedes marcar del cielo, yo creo que es un sol No, hay gente que está disparando con él, es verdad Es verdad Aja, 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 mate uno Lo quitamos de ahí porque salió con el sniper El otro pego miado y se fue No le di, yo le di parecido Vamos allá Ellos tienen que irán romperme el carro con una, con un sniper, pero que malditos locos diálogo son esos Aja, no me lo hago, tío Es como una mierda que pusieron, a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Pero si lo conseguimos para comprarlo ya! ¡Lo loco ya! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ey! ¡Es una máquina sin dinero! ¡Jajaja! ¡Porque haría revistar esta área! ¡Si! Antes de pararse ahí. ¡Vamos a agarrar el camión! ¡Yo con ese no necesito comprarlo ya! ¡Con ese que va a llegar ahí! ¡Yo puedo agarrar fantasma! ¿Cuántos voy a hacer ya? ¡Yo si lo mismo! ¡Cuánta gente hay! ¡Yo necesito reconozco en mi posición! UAV, encerro en el A.O. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué crees?! ¡Ya, Ramón! ¿Tiene algún arma de cengibuena en el suelo? ¡Loco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uav es Bingo Fuel! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Yo digo para pelear de lejos! ¡No tengo nada! ¡Oh! ¡Yo tengo unos rifles y una vaina! ¡Vamos a botar los cuartos que tú tienes ahí, papá! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Yo compro UAV! ¡Yo compro UAV! ¡Y un serríbete! ¡Mira! ¡Tengo el serríbete! ¡Vamos a comprar otro! ¡Tiene uno también! ¡Ya! ¡Mira esos tiros! ¡Vamos a matarlo! Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta, aperta Están aquí arriba Están en las oceas Ya nos rompieron el camión Aperta, aperta Ya la pistola Dime que esto de arriba ya matándolo Dime que lo mataste a los dos Bounty contact identificado Hay otro vivo aquí todavía, ¿verdad? Hay otro vivo Pero no me sale en el baile Si, pero ya había otro aquí ¿Es que no me maté dios baile? Odio Odio o qué? No sé si No sé si Vamos, vamos a ir aquí Tiene que lanzar, pero no sé qué pasó con uno de ellos A lo mejor te salían, mira, encontré la pistola Dios, cómo te lo hago Ajá, tenemos un fantasma, vale, vamos, que es lo que es Se había avanzado antes que la zona se rara, pero Me rompieron el camión, loco No sé si Este tipo está campeando, hermano, no sé si Me rompieron Me rompieron ¿Qué quieres hacer, hermano? Hay que moverse como quieras, pero Para caminar esa cosa ahí abierta Hay un carro ahí Vamos, vamos para allá, vamos, vamos No te quería ir Vamos a cambiar Yo no lo lucí al tigre Yo le pasé por encima Pues sabas que era el otro, que había otro Si, vamos a poner tu casa Voy para allá, pero no tenemos que matar a ese tigre Porque ya el tiempo se va a acabar, lo que quiero es entrar para zona Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Yo no lo he captado de ahí, que seguro que hay Nos vemos aquí Oye, oye, oye ¿Tú voy a llevar a sniper? Si Lo de arriba Ahí mismo hay dos en el de arriba No hay dos en el de arriba No hay dos en el de abajo Vamos a ver Ay, yo lo veo Lo veo Y lo veo Está peleando con el Ekerotis, está peleando con el Ekerotis Está peleando con el Ekerotis Estoy subiendo por afuera, loco, dale, dale Buenísima, loco, buenísima Me tiraron un S-Tripe Yo creo que hay otro aquí Coño Cristian, ¿tú fuiste? Yo estoy subiendo, estoy subiendo otra vez Te tiraste y me dejaste el sol, no dijiste nada, manito Yo maté uno Tiene que tirarme obligado Tiene que tirarme uno obligado, porque yo nunca lo vi en la segunda Mira, una careta, loco, aquí Tengo una, tengo una Mierda, aquí con una mina Una vaina para cambiar esta vaina Aquí, loco Mira, UAB Me sacó, aquí No hay que irse a la gente No hay que irse a la gente Yo tengo que irse a la sniper Y todo aquí, déjame una vaina B1, Ricardo Almas también vieron, como te voy a abrir A la escuela Bajé uno, loco Bajé uno Ahí viene uno tira al cielo, ten cuidado Bajé uno, loco Vaya a revivir Veo de aquí Bajé uno Mierda loco, que tiro le di con ese knife Yo no se voy a comer knife y lo mate Jajajaj Pero ellos estaban peleando con otro Yo otro de este lado Salido 1 a 7, ahora está 4 Está abajo Ese está así, allá abajo Mierda loco Yo estoy mirando aquí, porque si uno tira un flotazo de aquí No, agarra esta arma, vengo, por favor ¿Cuál arma? Agárrala y dale al botón que tú le dades para verla A ver Y esa mariconería Jajajajajajaja Aaaaaay mira esa arma Hay gente hay gente ¿Dónde eras tu? Bueno mira si yo me quedo con esta para matar Mira como el mismo mariconcito esta vaina Mira Me vieron de un lado A mi tambien Mirate, mirate No me vieron de un lado Esa vaina que me diste sin art No me diste con Yo creo que podría ir Que es malo Esa vaina que tu me diste sin art Esa vaina que tu me diste sin art Tira o no tiro bacano Es verdad Es verdad Eso están campeando Yo no hablo ruso ¿Dónde está el maneto? Si los puedo matar Oh ya lo vi Ya lo vi 38, contacto ¿Dónde está el maneto? ¿Dónde está el maneto? Lo bajé Lo bajé Lo bajé Lo bajé El otro se tiró Ajá A ver si no tiene ese revival Yo sé que ya lo veis Ese está muerto ya Mira Yo estoy pendiente aquí No había salido un tigre Se paró, se paró Se paró Se tiró Allí el otro Ajá El otro Es que le di el chaleto Es el tag todavía El, aquí pero no me está apuntado Tengo gas enbauta. Relocación de zona segura. Enemio UAV en frente. Lo vi, lo vi, lo vi. Compraron a uno y abajo. Ese tiró por aquí, mira. Lo bajé. Llega muy bien. Me resisto a mi pistola, pero no quiero este knife. No me dieron el tir. El tir tiene que ser revivir. Llego, ¿dónde está mi pistola? Espérate. Claro, la perdí. Llega muy bien. Vamos. Hay mi auto marcada. No tiraron. Vamos. Marca, marca. No te voy a matar. Acabo de ser el error de mi vida, loco. Yo agarre dos ligeras fuera, loco. Vamos a tener que agarrárselo ya que está ahí. Enemio UAV en frente. Enemio UAV. Enemio UAV. Me asustan. Enemio UAV. Enemio UAV. Enemio UAV. Enemio UAV. ¿Qué hacemos, Cretia? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Verdad, se están tirando! ¡Los putes rusos me tienen alto, ese mamá huevazo! Tenemos snipers de este lado. No tengo cuidado! No quiero que el snipers me maten de espalda, ese mamá huevazo. ¡Tiene gente! ¡Tiene gente! Yo aquí... Bajé uno ¿Bajaste o lo mataste? Lo maté, lo maté, es mala mía, loco Dejé tener sniper también Estamos fantasma, tú y yo, ¿verdad? No los roches, no los roches, no los roches Está ahí, está ahí, está ahí No, 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 no No, 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 no Bien, bien, bien Me estoy poniendo placa Tanca la puerta, por favor No sé si esto trape toda la papelera de cerca No está bien Oye ¿Qué hacemos, loco? ¿Quita la marca? No, estoy mal nervioso No estoy mal nervioso Yo también, pero espérate No hay gente, no hay gente Tenemos una carita, loco Pues vamos a estar un rato aquí Y caras de sorpresa, espérate Yo también fantasma Vamos a quedar Vamos a quedar Vamos por aquí atrás, ven Vamos a matar la bancara, vamos por aquí atrás, ven Es que estas bancaras no duran nada Venga, está aquí Espera, está aquí Tenemos uno atrás, loco Vamos a dar a la derecha Atenta, Chelna Mima Vamos a dar a la derecha 4 troquets remaining Mate otro Christian Vamos a ganar a él Christian Christian No mas quedan 2 aquí Solo tuyo Solo tuyo papá Vamos a terminar atrás CUUUUUUUUU PUUUUUUUUUUU FUUUUUUUUUUUUUUUUU FUUUUUUUUUUUUU FUUUUUUUUUUU FUUUUUUUUUUUUU Diablo quedamos de segundo ¿FNT FNT 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 Gracias.